Oración de la mañana para atraer dinero pronto. Dios, concibo mi vida con más dinero y con negocios rodando con gran éxito y celebridad. Soy una celebridad, una influencer, un influencer en los negocios, por ser yo quien soy y por tener la capacidad de amarte. Porque tú me amas en el dinero y en los negocios, en la riqueza, en la salud y en el amor. Ya que tú, Dios mío, me das lo que necesito para tener mejores habilidades de venta, mejores habilidades de dinero, mejores cosas y mejor. Deseo que mis negocios prosperen, Dios mío, y que jamás atraviesen periodos de escasez ni de dificultades. Dios mío, en caso de entrar en deudas o en quiebra, me ayudarás a sanear mis cuentas y a tener mi economía siempre fortalecida. Y dame la capacidad, Dios mío, de resistir ante los malos momentos. Tú que eres resiliente, ofréceme tu resiliencia. Hazme capaz de todo, lo bueno y lo maravilloso para atraer dinero. Si llegaran las deudas, Dios mío, tú me ayudarás, me apoyarás y eliminarás rápidamente y de manera urgente todos mis problemas financieros y económicos. Cada día oraré y escucharé esta oración de la mañana para atraer dinero pronto. Y, al finalizar, rezaré contigo este Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos del mal. Amén.